Creo que lo que voy a hacer, voy a jugar un par de partidas más, a ver si se sigue craseando, a ver si se arregla Hombre, a ver, prioriza respirar, eh Bien, bien, mi primera limpia No, no me lo voy a cortar, no pasa nada, no me lo voy a cortar Salud Gracias Que bien No, 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 no me jodas, tío Gracias por recordármelo porque no me lo había tirado, ¿cómo se tira esto, tú? Mira L1, R1 Hostias, cortadísima Toma Bueno, una más, ahí va Habrían sido cinco perfectamente si no se hubiera cortado, creo yo Hostia, C Esto me hago, pero bueno Pues no, han sacado una película de Minecraft, ¿no? ¿Está en cine o algo? Sí, sí De live action, en plan, carne y hueso Hostia Vamos, vamos Vamos Pues que he rajao, que si no Cositas Cositas, peace Podría he hecho mucho mejor, en verdad Y la gente quejándose del SPM, eh Y mira, aquí la piñita con el tomajao, nano reventando como si... Vaya, lo vi No matéis Perdón Nada, tranquilo Hostia Aquí la piña va así de sobrada Somos unas bestias, eh Muerte Increíble La ventaja, toca mucho las narices, eh La que llevo, eso de... Que es de su equipo Está visto rayado Hostia, otra cortada ¿Más? No Ah, tío Lástima